Gracias por ver el video 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 ¿En serio? Eso es lo que he deseado todo este tiempo Para sorprender mi marido Adán Claro que me gustaría darle el manjar Más delicioso que jamás haya probado Claro, 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 claro Ya pues ¿Qué esperas? Papi Yo te sostengo Extiendes tu mano La agarras y ñam, 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 ñam No te arrepentirás Quedarás como reina De seguro Adán te amará más Y agradecerá a Dios por tu diseño Sin duda que le encanta ¿Dijiste a Dios? Oh, 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 creo que no No debo No, no Este es el árbol que nos dijo Dios Que no comamos de él Porque el día que comiéramos de él Ciertamente moriríamos ¿Cómo podrías? Con que Dios ha dicho eso No comáis de todo árbol del huerto El fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol Este detrás tuyo, amiga Dijo que no comeréis de él Ni le tocaréis para que no moráis Miente Dios No morirás Si no sabe Dios Que el día que comáis de este fruto Serán abiertos vuestros ojos Seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Yo ya he comido este fruto Y mírame, mírame Sigo vivito Mírame en agilidad Con que me desplazo Soy hábil Fascinante Inteligente No te gustaría ser autónoma Que nadie diga ¿Qué debes hacer? Acércate para acá Que nadie te prohíba O pongas leyes inalcanzables para vivir Libérate de todas Esclavos Todas Ser como Dios No creo que eso sea malo Este árbol se ve tan bueno para comer el fruto que produce Que ganas de ser sabia como Dios Sería bacán ser como él Por otra parte Nadie me está mirando Es cuestión Es cuestión de alcanzarla nomás ¿Podría alcanzarla? Soy un poco chica Eso, eso, chiquilla ¿Ves? Ahora razonas libremente Y nadie Se ha influenciado tu decisión Eres libre Sabia Espera 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 Sigue el libreto No El arbolito Yo sacudería el arbolito Y ahí tú podrás alcanzar esas frutas Que eres simpático Está súper rica No No sé Tal vez como tú No es como tú dices Y me muero Y si Adán Y Dios ¿Qué fue eso? No No Lo que acontecerá aquí cambiará toda la historia de la humanidad una errónea decisión dejará el primer que en su libertad la mujer fue engañada y ahora ve escucha siente y piensa lo que no es ponga atención a lo que sucederá ¡Qué delicioso! ¡Has habido probado algo tan alucinante! ¡Venga! ¡Esta sí que es fruta agradable! ¡Habá tiene que probarla! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Llévala a tu marido! ¡Ustedes son uno! Y verás como también a él le fascinará la idea de ser especial de ser como Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! Está rico aquí el paraíso. ¿Les gustaría estar aquí con el paraíso? ¡No! ¿No? ¡Fuera! ¡Aca le engañó a Eva! ¡Aca! ¡Amor! Tú sabes que te amo, ¿verdad? Eh... ¿Sí? ¿Por qué dices eso? ¿Qué te sucede? Te veo un poco rara. ¿Estás nerviosa? ¿Qué te pasó? ¿Tienes el tutti-frutti? ¿Y si le pones un poco de crema encima? Para que quede más rico, las gallinas han puesto huevos. Esta mañana te los traigo, amor. ¡Olvídalo, Adán! Solo deseo que confíes en mí y pruebes este fruto y me digas si te agrada. ¿Cómo te hablas? ¿Eh? ¡Toma una bolsillita! ¡Ah! ¿Estás jugando un poquitín? ¡Muérdela! ¡Toma, cariño! ¡Yo ya la probé y no morí! ¡Ju, ju, ju! ¿Qué has dicho? ¿No moriste? No, no. No, no. Creo que este sea el fruto del árbol. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no pasa nada, Adán. ¡La serpiente! ¿La serpiente? ¿Tú llamaste así? ¿Y a la serpiente que te dije? ¡La serpiente a morir! ¡La serpiente! ¿Tú la llamaste así? ¿Le diste ese nombre? ¡Ella fue quien me dijo, ¡No morirán! ¡Sino que nuestros ojos serían abiertos! ¡Y seríamos como Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella existió tanto! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Esto no puede estar sucediendo! ¡Esto no puede estar sucediendo así! ¡Esperen un momento! ¡Esperen un momento! ¡Esperen un momento! ¡Esperen un momento! ¡No! 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 ¡Dime quién no es ese árbol, por favor! ¡Y yo incauto caigo ante tus palabras! ¿Qué dices? ¿Me culpabilizas? ¡Ni siquiera te he obligado! ¡Tú lo quisiste probar! ¡Ah, sí! ¡Ahora yo soy el que inició todo esto! ¡Fuiste una desobediente! ¡Tierrúmpela! ¡Fuiste quien llegó con esa cosa hasta acá! ¡Y ahora Dios te enfadará conmigo! ¡Te enfadará conmigo! ¡Claro! ¡Ahora mujer que Dios mismo me dio! ¡Me hace esto! ¡Tragame tierra! ¡Claro! ¡Es así como me tratas ahora! ¡Ahora! ¡Hace yo era hueso de tus huesos! ¡Y carne de tu carne! ¡Y ahora me tratas como la autora de las calamidades de toda tu existencia! ¡Ahora! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahora sí! ¡Me juro que justamente en eso te has convertido! ¡Y yo soy absolutamente cómplice de esta transgresión tan gigantesca a la ordenanza de nuestro ¡Lo siento tanto! ¡Tengo frío! La serpiente simplemente me engañó, siento tanto frío. Ya, tranquila, perdóname por enojarme tanto, yo no debí dormirme y dejarte andar sola por ahí. Perdóname mujer, perdóname mujer, es mejor que nos escondamos en algún lugar, aunque es iluso creer que Dios no nos ve, pero ven, 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 pero ven. Busquemos con qué abrigarnos, fuimos desobedientes a Dios y ahora sentimos el frío y la vergüenza que jamás experimentamos. ¡Que Dios no fiera de nosotros! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos! Dios los echó del paraíso por desobedecer. Y por esa transgresión toda la humanidad sufriría la devastadora consecuencia. Ciertamente morirá. Tremenda historia, abuelito Rafa. Tanta desobediencia. Si el hombre hubiera obedecido, no hubiéramos sufrido tanto ahora. La humanidad no estaría así. Qué pena, ¿cierto? Qué terribles consecuencias trae la desobediencia, hermana Ani y abuelito. Me dieron mucha pena Dan y Eva. La verdad es que el más triste debe haber sido Dios mismo. Pero el mismo propiciaría cómo sacarnos de ese gran problema. Así es la cita. La Biblia nos dice en Romanos 5, 17, 18, nos dice así. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de uno vino... Ay, perdón. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Que Dios bendiga su palabra, que es lindo, ¿cierto? Y esa es la gran noticia que Dios nos dejó. Así es, hermanita. Adán, quien tuvo todo en un sinigual paraíso terrenal, escoge desobedecer. Jesús, quien se despojó de su gloria y se rodeó de padecimientos, rechazo, necesidades, obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz, Hebreos 5, 8, dice, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús es maravilloso. ¿Cómo no amarle niños y hermanas? Así es, maquita. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Qué importante es que nosotros como papitos, como mamás, tíos, hermanos, que podamos enseñarle a nuestros hijos a que lo mejor que tienen que estar es aquí en su casa de oración, en la escuela dominical. Porque aquí en la escuela dominical es donde ellos pueden aprender acerca de Dios, acerca de la obediencia. Por eso queremos que los niños dejen muy bien claro que tenemos que obedecer, que Dios nos ayude en esta mañana. Amén. Ahora les voy a invitar para que nos pongamos de pie y vamos a orar y vamos a pedir a nuestros niños que cierren sus ojitos, que se pongan de pie y van a repetir una oración después de mí. Amén. 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 Señor Jesús, que damos gracias por este hermoso día. Por este hermoso día. Amén. Amén. Porque sabemos de que tú nos amas y por eso que estamos aquí, ahora te pedimos que limpies nuestro pecado, que nos lares con tu sangre preciosa, que nos enseñes a ser obediente. con nuestros padres y más aún contigo bendícenos todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Gracias niños Un abrazo Gracias